No sé por qué ahora mismo tengo esta luz ¿Por qué se ve todo tan amarillo? ¡Mira el timo! ¡Si parece un Simpsons! Bueno, bienvenidos a este nuevo vídeo donde voy a explicar cómo venir con nosotros a ver la final del mundo de League of Legends en un cine como es el de Callao No sé si sabéis lo importante que es esto para League of Legends, ¿no? Que se pueda celebrar un evento de League of Legends dentro del cine de Callao la verdad es que es un avance para este mundo muy importante para todos los de Madrid y alrededores que queráis venir con nosotros a ver la final del mundo vamos a ir a Necro, Rebe, Catacroker, los de Let's Drag que son los que organizan todo esto y muchos cosplayers y mucha gente que no sabría deciros todos porque no tengo memoria para todo la verdad pero la verdad es que se va a liar gordísima que sí, Timos Simpsons ¡El puto Timos Simpsons! ¡Míralo! ¡Madre mía! ¡Timos Simpsons también va a ir! Va a ser genial, ¿vale? porque es un evento donde va a ir Río donde es oficial de Río, ¿no? para todos los que vengáis al evento no puedo deciros nada porque es una sorpresa Timos Simpsons lo sabe pero es una sorpresa así que si podéis venir y queréis pasar un día increíble o sea, veniros porque lo vamos a pasar de puta madre ya no solamente por el mundial sino por toda la gente que va y por la fiesta que vamos a montar en el cine que va a ser increíble va a ser un evento que si no puedes ir a Berlín esto es lo más parecido a lo que puedes disfrutar de una final mundial, ¿no? entre SK Telecom y Q-Tiger la verdad que va a ser increíble pero bueno, aquí abajo en la descripción os voy a dejarle el enlace para que compréis la entrada debo deciros que está casi todo lleno o sea, está prácticamente todo lleno así que tenéis que daros muchísima brisa si queréis venir, si no os habéis dado cuenta porque lo que he dicho es que está petado, 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 petado y bueno, también tenéis que tener en cuenta que la página se suele caer mucho porque yo cuando suba este vídeo la página se va a caer automáticamente, seguramente porque la página es un poquito cascarrada ¿sabes? un poquito merdurca un poquito asquerosa pero bueno, no pasa nada pero no temáis, ¿vale? porque hasta que nosotros nos digamos que ya no quedan entradas siguen habiendo entradas y no puedes conseguirlas ahora espérate un rato espérate una horilla que el vídeo se haya aborrecido ya y entras y puedes adquirir tu entrada no te preocupes que seguramente puedas conseguir tu entrada quedan bastante pocas pero yo creo que tampoco va a ser como la final mundial que se acabaron 5 minutos yo creo que puede haber más tregua tenemos mucha sorpresa para vosotros allí hemos trabajado muchísimo en que esto sea posible porque cerrar un cine como Callao un sábado todo el día porque ¿qué va a durar el cine? 5, 6 horas es que 7 horas o más incluso o sea, es una bestialidad hacer eso y cuesta muchísima pasta y ya no pasta sino muchísimo trabajo que hay detrás así que de verdad si queréis contribuir a que esto crezca y queréis vivir una experiencia increíble ahí os vamos a estar esperando tanto Lescra, Chinchetto, Tonacho, Álex el Capo Milicua va a venir el Tito Canecro madre mía el Tito Canecro viene también con Rebe con su amigo y nada van a venir muchísimos cosplayers también va a venir Rose disfrazada de jeans pero de un jeans un poco peculiar así que nada era el vídeo este lo que tenía que deciros la verdad que estoy bastante ilusionado porque es increíble como está avanzando esto de los esports como está avanzando esto de los videojuegos se está comiendo cada vez el terreno de la vida real y estoy muy emocionado y estoy estoy de verdad muy contento de poder participar en esto así que nada nos vemos este sábado allí empieza a hablar sobre las 12 y media así que nos vemos bien prontito no vamos a ver la cara de freer levantados pero vamos a pasarlo genial y espero que venga algún Ryoter para pedirles skins eso lo espero yo creo que sí así que nada nos vemos tipo Simpson algo que decir tipo Simpson hola amigos soy el Timo Simpson y yo voy a estar allí encallado este sábado para ver la final de los coreanos y espero que me piquen porque si no me piquean voy a acabar con su raza de coreanos cambio y corto ¿ha hecho bien? de puta madre Timo Timo